Los campos menonitas y los corredores comerciales de los menonitas en Ciudad Cuauhtémoc son espectaculares, huertos coloridos de manzanares que son uno de los productos menonitas por excelencia y de los pilares económicos del estado. En el estado de Chihuahua se encuentra desde hace casi 100 años la comunidad menonita más próspera e importante de nuestro país. Desde 1922, durante el gobierno de Álvaro Obregón, los menonitas llegaron procedentes de Manitoba, Canadá, hasta estas tierras chihuahuenses. Desde entonces y hasta nuestros días, los menonitas han progresado y crecido de manera por demás sorprendente. Hoy sus campos y colonias son una mueza de perseverancia, disciplina y trabajo arduo. Otro lugar de particular interés es el Mirador Menonita, donde se tienen espléndidas vistas panorámicas de la región. Se puede divisar desde aquí muchos de los campos menonitas. También se divisa la laguna de Bustillos, la Sierra Azul y las huertas de manzanas. Bienvenidos a otro videíto más y el día de hoy nos encontramos en una huerta de manzanas y justamente estamos en el estado de Chihuahua para conocer acerca de esta gran producción porque sabemos que este estado es el mayor productor de manzanas a nivel nacional. Y lo que quiero comentarles es que nos encontramos dentro de la comunidad menonita porque están haciendo un trabajo espectacular en la agricultura mexicana. Antes que nada amigos, pues muchísimas gracias. Ellos son los hermanos. Buenos días, bienvenidos aquí a la huerta de Cuauhtémoc. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por compartir un poquito de su tiempo con todo nuestro público de las redes sociales. Gracias. Pues, ¿qué les parece si empezamos el recorrido? Muy bien, adelante. ¡Comenzamos! ¿Cómo nos damos cuenta que la manzana ya está lista para que se empiece a cosechar? Mira, para nosotros es muy fácil. Vemos, lo repartimos y vemos si la semilla está madura o negra, así, entonces yo creo que ya está madura la manzana. Muy sencillo para ustedes. Estas cajas que tienen aquí aproximadamente, ¿cuántos kilos pesan? 380, 380 kilos. Está muy, muy buena. Pues seguimos platicando aquí con nuestro amigo y vamos a empezar sobre el cuidado que tienen aquí en la huerta. Para empezar, ¿cuál es el motivo de que tengan este hilo aquí en los árboles de manzana? Es para separar las ramas, para que, para bajarlas, ¿no? Para separarlas una de otras. Para que también la fruta no se lastime cuando las ramas están tan apretadas, ¿no? El aire las mueva y todo eso para, para tener una mejor forma del árbol. El arbolito. Y también, ¿cuál sería el motivo que tienen aquí ustedes la leña o los leños? Es para calentar si llegan las heladas cuando recién está floreando el árbol, para que no se echa a perder la cosecha. Para que genere un poquito de calor. Y es que les vamos a explicar que aquí en el estado de Chihuahua tenemos las temperaturas muy extremas. De repente hace muchísimo calor, la temperatura está muy fuerte y de repente la temperatura pues llega a bajar demasiado. Entonces es por el motivo también porque tienen la leña aquí entre los árboles para que cuando tenga mucho frío, esté en el proceso de floración, empiecen a cuidar el árbol y tenga mejor desarrollo en el cuaje de la fruta, ¿no? En el desarrollo de la flor. Así es. En otros cultivos que hemos estado conociendo siempre, pues el sistema de riego también lo tenemos en la parte de abajo. Pero en este caso en la huerta de manzanas también tienen un sistema de riego en la parte de arriba. Platíqueme un poquito de qué se trata. El sistema de riego por arriba también sirve para lo mismo. Para si llegan las heladas, si prendemos el riego con el microayuda para que no baje tanto la temperatura. Igual es para el chiste es que se moja más la mayor parte posible para que las raíces puedan crecer más. Y para las inyecciones de fertilizantes, si tenemos la cintilla implantada también, los tratamos de poner ahí, las nutriciones. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de nutriciones y hemos estado platicando también acerca de un producto que yo sé que a muchas personas de ustedes, a nuestros seguidores les va a interesar, que son los ácidos. ¿Han hecho también este tipo de aplicaciones aquí en estas plantaciones? Yo no estoy directamente en las nutriciones, pero sí sé que sí han aplicado ácidos húmicos aquí en este cultivo. Exactamente. Ya más adelante, en la parte de abajo, les voy a estar fijando en los comentarios donde usted puede... En el comentario les voy a estar fijando donde usted puede adquirir este tipo de productos por si quiere más información. Porque recuerden que todo lo que vemos en la parte de arriba tiene que ver muchísimo con la nutrición que le estamos metiendo en la parte de abajo a nuestros arbolitos, a nuestras huertas. En este caso, por ejemplo, el sistema de riego cada qué tiempo se viene realizando aquí en la huerta. Se está regando dos veces a la semana, normalmente. Y por ejemplo, ¿usted sabe aquí cuánta densidad tienen? ¿Cuánto sacan en producción? ¿Cuánto...? En producción, esa huerta es como nueva todavía. Yo creo como más o menos en 30 toneladas por hectárea. Está ahorita. Y la densidad más o menos en 15 hectáreas tenemos como 22 mil árboles. ¿Y la función que hace la malla aquí en la huerta? Es una malla antigranizo. Es para proteger la fruta y igual los árboles. Existen nuevas variedades, pero aquí es la M7 y yo creo la densidad está a 1.5 metros de árbol a árbol. Y tiene 3 metros y medio de distancia de calle a calle. Y pues es lo que es real. Ahorita de momento, o sea, las nuevas huertas se están poniendo más pegaditos los árboles. Pues ya existen nuevas estructuras otra vez, pero es a ver cuál va a funcionar mejor. De las nuevas huertas ya serían como cultivos de alta densidad, ¿no? Alta productividad. Así es. Ok. Y si me explicas un poquito también sobre el sistema de poda que pueden manejar aquí en la huerta. ¿Lo hacen manualmente? ¿Hay algún tipo de máquina que entra? Sí hay, sí, sí lo cortamos con tractor, pero igual en invierno se poda a mano también. Sí, se está podando a mano porque adentro hay que podarlos, pero nosotros cortamos aquí para abrir las calles nomás. Eso se hace con tractor. ¿Cuál sería como la altura máxima de un árbol en el que pueda desarrollar? Yo creo que eran las estándares. Esa sí crece muy, muy alto y grandes no hay problema. Sí hacen buena producción, pero el detalle es la pizca. Es muy difícil. Como se hace a mano es subir todo con escaleras. Prácticamente ustedes aquí están pizcando con tractor, ¿verdad? Sí estamos entrando con tractor, con tijeras, con canastas y la gente está ahí arriba para pizcarlas de arriba. ¿Cuál, por ejemplo, sería como la medida estándar de la manzana que está lista para el comercio, la que recibe el mercado? Sí, esa apenas es buena. De aquí, o sea, entre como esta sí es buena o de aquí. Aquí ya se sacaron las grandes. Las más grandes ya no están, pero esta medida sí es buena todavía. Si entra como una normal, de aquí cuando son ya más chiquitas, como esta, esa ya no entra directamente al mercado bueno. La tirada igual se vende. Esa la usan para hacer jugo, el desecho. Pero también hay un motivo por el cual deben ustedes tirar parte de la fruta del árbol. Sí, así es. Normalmente se hace cuando está chiquita para que agarre el mejor tamaño, para que pueda el árbol. Este tipo de trabajo ya lo hemos estado mirando en algunas otras huertas que estamos conociendo. Digo, diferentes proyectos, diferentes producciones, pero para que tengan también mayor rendimiento los productores, lo que ellos hacen cuando está en desarrollo la fruta, es decir, tienen que ir seleccionando alguna que se va a quitar del árbol. ¿Por qué? Para que las demás puedan llenar bonito y tengan el tamaño que se requiere para el mercado, ya sea nacional o de exportación, no importa. Pero siempre tienen que ir seleccionando algunas y por eso es que vemos fruta que está en la parte de abajo. Y también ya nos platicaba aquí nuestro amigo que esto tiene otro propósito. No es fruta que se echa a perder, que se queda aquí en el suelo. Se viene, se levanta y se va pues directamente a las jugueras. ¿Hay algún propósito de que esté una variedad sembrada junto con otra variedad? Sí, tienen que estar las rojas para la polinización. Si se fijan, yo creo que son siempre 10 y 1, si no me equivoco. Sí, son 10 y cambia la variedad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Bueno, lo que le acabo de preguntar aquí a nuestro amigo David es que estamos viendo que hay variedades diferentes en la huerta y esto ya también lo tenemos conocimiento. Por ejemplo, también sucede mucho en las huertas de mango que siembran las variedades juntas y tiene mucho que ver con la polinización. Se le llama aquí o nosotros lo conocemos como la polinización cruzada. Es decir, que nos va a dar un mayor amarre a la fruta y es lo que nos estamos dando cuenta. Hasta cada 10 árboles viene una variedad diferente. Aquí si recorremos el surco, igual estamos mirando que son 10 árboles de una variedad y a los 10 está plantado otro arbolito de otra variedad. ¿Cuántos cajones llena la gente al día? Uno nomás. Por persona. Dos por persona. Es un buen uso. Este es hidrosático. Tenemos unos que traen el clipper también, aunque es estándar, pero todos traen el clipper. Ingeniero, amigos productores, en nuestro recorrido en la huerta nos damos cuenta que están súper tecnificadas. Digo, además de andar, come y come manzanas, en el recorrido también estamos aprendiendo y descubriendo muchísimas cosas que estoy seguro que a nuestro público le van a interesar. Platíquenme un poquito también sobre el sistema que tienen aquí nuestros amigos. Pues mira, Salvador, estos muchachos realmente cada día sorprenden al mundo. Realmente estos muchachos tienen una tecnificación que prácticamente pocos tienen. Tenemos un sistema de goteo en la parte de abajo, tenemos un sistema en la parte de arriba. Ese sistema de arriba obviamente moja las plantas cada vez que hace mucho frío. Cuando tú mojas las plantas, evitas que la planta se congele. Yo creo que este sistema que ellos manejan es una chulada. Por el otro lado, mira, tenemos un techado ahí con mallas antigranizos. Lo mejor de todo es que se ha pensado en todo. Mira, las calles que hoy en día tenemos, pues nos facilitan mucho la mano de obra. La mano de obra que hoy en día sale tan cara, estos muchachos la han podido reducir al diseñar exactamente este cultivo. Mira, por un lado entramos con tractor para poder podar árboles. Un tractor encabinado para hacer fumigaciones en la parte de arriba. Por el otro lado, tenemos el espacio necesario para poder quitar las mallas con los tractores, poder elevar a la gente y destrabar mallas. Y yo creo que estos muchachos han hecho un trabajo excelente. De alguna manera han encontrado todas las dificultades que en otros tiempos eran un problema, las han resuelto. Eso ha hecho mucho más productivo, con mucho menos mano de obra, a como se hacía anteriormente y creo que está dando resultados excelentes. Así es este ingeniero. Vemos reportajes o videos en medios de comunicación y nos muestran a la comunidad menonita de una manera tan diferente. Pero cuando nosotros entramos aquí, tienen una tecnología, la verdad que están por arriba de, están trabajando excelentemente en la agricultura. Salvador, pues yo creo que es el momento que la gente se entere que no necesariamente los menonitas tienen que andar en carretas. Yo creo que la cultura menonita es una cultura que debería de ser ejemplo para muchos mexicanos. Porque realmente si algo bueno hay que resaltar es que, de verdad muchachos, les admiramos nosotros. Yo que los conozco, les admiro muchísimo el hecho de que de alguna manera han sabido cómo salir adelante. Sabemos que en algún momento los depositaron tal vez en un lugar prácticamente vacío, que era prácticamente un desierto y ustedes han convertido ese desierto en un oasis. Eso es algo de admirar. De verdad, David, Juan, estoy muy convencido de que son gente que causan admiración. Porque de alguna manera es eso, Salvador. Esta cultura menonita, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado muchos valores, me ha dejado muy convencido de que son gente que están buscando la manera de progresar. Pero han hecho a un lado las envidias para poder integrar a las demás personas, a los jóvenes que van saliendo. Trabajar en comunidad. Mira, el trabajo en equipo es el que han resaltado estos muchachos. Han hecho trabajo en equipo donde uno ayuda al otro y erradican la pobreza. Creo que eso es lo que le hace falta a México. Trabajar en equipo para erradicar la pobreza. ¿Y saben qué es lo que me gusta del proyecto que estamos conociendo el día de hoy? Digo, disfruto grabar contenido y hacer contenido para todos ustedes. Pero lo que hoy estoy disfrutando es que no solamente la mano de obra está dentro de la comunidad, sino que también le dan trabajo a diferentes familias que no forman parte de su comunidad. Y eso es lo que nos gusta muchísimo porque al final del día son una fuente de empleo y esta gente es la que hace mover a nuestro país. ¿Qué le parece, ingeniero, si con estas imágenes nos despedimos? Estamos llegando a la parte final de este video. Los invitamos a seguir compartiendo nuestro contenido y nos vemos la próxima en otro videíto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!